Las empresas locales tienen que estar constantemente innovando y proponiendo nuevas ideas para llegar a los futuros clientes y eso es lo que ha hecho la empresa conileña Red Jam. Esta empresa de telecomunicaciones ha decidido acercarse a sus vecinos y vecinas a través de una reunión para hacerle llegar las ventajas de sus productos. Desde la empresa Red Jam aseguran que esta iniciativa en un primer momento surgió de la necesidad de los propios vecinos de conocer los servicios de su empresa. Pedro Bermúdez, técnico de Red Jam, afirma que tras ver el éxito de estas reuniones decidieron continuar con esta iniciativa por diferentes lugares. En principio surgió de Improvicho, fueron los propios vecinos de dos asociaciones cercanas de Conil las que se vinieron hacia nosotros para que mostráramos el producto a sus vecinos y así hicimos. Concretamos unas reuniones zonales con ellos donde pues les explicamos un poco lo que éramos, lo que queríamos hacer y nuestros productos los que atendieron en un principio pues tuvieron gran acogida y la estamos siguiendo. De hecho la próxima que tenemos es este viernes a las 8 de la tarde la asociación de vecinos de la carretera del puerto en su sede y allí explicaremos un poco lo que vamos a desarrollar en esa zona. Con esta estrategia comercial Red Jam asegura que el principal objetivo de las reuniones es que la gente les conozca, que sepan quién son y que es una empresa muy cercana.